¿Ven cómo bailan precioso estos dos? Me pido en mi piel, señor de mi querido, señor de mi querido, señor de mi querido. Si yo la vivo, me siento conmigo, quiero ser todo el olvido. Adiós. Sí, Luz Jaime, claro que sí. ¡Ven cómo bailan precioso estos dos? 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 ¡Ven cómo bailan precioso este? ¡Ven cómo bailan precioso estos dos? ¡Ven cómo bailan precioso estos dos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!